...en el campus, eso sí, pero... Y nos corrimos una gran juerga durante los seis meses por la isla. Seguimos, fue tanta la juerga que nos dio un poco de temor pensar que no podíamos vivir de otra manera, ¿no? Sino a velocidades brutales en las carreteras y de bar en bar, ¿no? Que no es una buena mezcla, ¿no? Que no es la mejor mezcla. Pero de ahí ella vino a Barcelona, yo viví en Madrid, escogimos Barcelona para ser todos los clandestinos que podíamos. Decidimos que pudiéramos y, pues, ahí hicimos todo lo contrario. Nos dedicamos a ir a museos, a ir al teatro, a ir al cine. Fue la vida totalmente opuesta y yo, ella quedó con la convicción de que éramos capaces, digamos, de vivir serenamente, ¿no? Pero yo, cuando ella regresó a Puerto Rico a buscar ya un departamento y esas cosas, me dejé dominar por la idea de que la diferencia de edad era tan grande. ¿Cuán grande? Era 30 años, más o menos, ¿no? Ella no había cumplido 20 y yo sí ya había cumplido 50. O sea, eran más de 30 años, 32. Era una chica de una belleza extrema, extrema, increíble. Y esto, ella ya había empezado a ser fotografiada para revistas, etcétera, cuando yo... ¿Era una modelo? Y terminó siendo una top model de Max Factor, nada menos. ¡Guau! ¿Podemos decirle, decir el nombre o ponerle un nombre? Sí. ¿Para que el personaje adquiera más volumen? Sí, se llamaba... se llama Tere Yenza. Lo dije en catalán, era el apellido. Tere Yenza. Yenza, con Z, sí. ¿Y griega y Z? No, doble Y. E-Y. Doble L. E-Y y Z. E-N-Z-A. Tere Yenza. Y bueno, pues, este... Yo dije ni hablar, esta mujer a mí me va a poner más cuernos porque yo ya soy un poco viejo, ¿no? No mucho. No, pero la diferencia era, pues, de 32 años de edad en ese momento, ¿no? Y yo no había cumplido los 20 y yo ya estaba en los 50. Y cuando andaban juntos, ¿la gente pensaba que tú eras su papá? No, no pensaba que era su papá, pero... No, nunca tuvimos una crítica, no oíamos, estábamos tan locos que no nos hayan dicho cualquier cosa y no la hayamos oído. Pero... Pero entonces, este romance que tú estás contándonos, ¿es reciente? 1990. Entonces, ¿es anterior a tu último matrimonio? Sí, es anterior y posterior. Estoy confundido. Sí. Anterior y posterior porque tiene dos... Ah, ok. El romance con Tere tiene dos capítulos. Sí, sí. Tiene dos capítulos. Tiene dos capítulos. Ella... Bueno, pues, cuando yo ya volví a mi casa en Madrid, además estaba casado, dije, no, pues esto no puede ser, esta chica ya va camino a ser modelo. En efecto, yo iba a ser una modelo, era terrible, porque caramba, mi mujer compraba esas revistas, pues, Marie Claire, y pa, aparecía. Y yo, ¿qué hago unos saltos? ¿Qué te pasa? No, nada, nada, nada. Es un calambre, ¿no? Pero parece que jamás me olvidó, ¿no? Jamás me olvidó, y ya se hizo un carrerón así, modelo, hasta casi cumplir los 40 años, ¿no? Y al separarme yo de mi tercera esposa, pues decidimos vivir juntos. Porque ella no había tenido otro hombre en su vida, ¿no? Había esperado, y esperado, y esperado, a ver si la suerte me hacía caer por ahí de nuevo en estado de abandono, ¿no? Y necesidad, ¿no? Pero el reencuentro fue pésimo, ¿no? El reencuentro no... ¿Por qué? No, 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 bueno, porque era una chica en el mundo de las pasarelas, esto es un hecho muy conocido, hay mucha droga, ¿no? Eh, había consumido, bueno, y estaba un poquito rayada, ¿no? Eh, eh, o bastante rayada, y por otro lado tenías enfermedades rarísimas, hay una enfermedad que se conoce como ablusionismo, ¿no? ¿Qué es eso? La ablusión es, eh, eh, la ablusión es... Un lavado, ¿no? Claro, esos bautizos por ablusión en el río, ¿no? De los protestantes, de ciertas iglesias. Eh, 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 ella, de repente, necesita ducharse de nuevo, ¿no? En medio de cualquier circunstancia. De cualquier circunstancia, pierde el conocimiento, empuja a quien se pone delante, ¿no? Y se mete a la ducha. Y en mi casa llegó a ducharse ocho a diez veces al día, todos los días hubo problemas por el edificio, se quejó de la factura del agua, bueno, unos líos de lo de hablo. Eh, era una pena. Pero esto es, esto es un síndrome psicológico. Sí, sí, porque no me reconocía, no me reconocía. ¿No? Y, 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 y podía estar, digamos, Ditu, estábamos en UOM comprando y de repente desaparecí en el carro. Llegaba ya a mi casa en taxi. Estaba en la ducha. Estaba en la ducha. Es una cosa atroz. De pronto algo súbitamente la hacía sentirse sucia. Sí, 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 sucia. Sí, sí, sí. Qué curioso, nunca había escuchado eso. Sí, había abandonado por otro lado eso, sí, era positivo total. Totalmente las drogas, no había en absoluto necesidad para ella consumir nada y tampoco bebía alcohol, ¿no? Tomaba una gota de alcohol porque había sido alcohólica también, ¿no? Y, y, y claro, yo culpabilizaba un poco porque decía mucho de esto viene de, de la forma en que yo, pues, corté radicalmente con ella, ¿no? Y ella no tuvo hombre hasta que pasaron 20 años y nos volvimos a encontrar y fue el desastre acuático, ¿no? Escuchándote, Alfredo, cualquiera creería que eres un don Juan, un mujeriego. Sin embargo, te has encargado de explicar que no en una magnífica entrevista que te hace Mariano Oliveira en el último número de cosas. Yo tengo aquí la revista que de hecho me ha servido mucho para preparar algunas preguntas. Y en ella tú dices lo siguiente, la falta de ternura me impacta, no se puede llegar a lo que los españoles llaman follar y nosotros cachar. Eso es muy grosero y yo no soy un animal, que es de hecho el titular de la entrevista de Cosas. ¿Tú dirías que la gente joven hoy, que aparte tiene en el internet un lugar para ligar y para, si quiere, encamarse con quien sea, cuando sea y donde sea, ¿la gente joven ha llegado a ese extremo animal? ¿Tú sientes eso? No, 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 no lo siento así, no lo veo así, espero no equivocarme. Yo creo que son nuevas formas de manifestar la ternura, porque se puede, es decir, el amor libre, la gran libertad que hay ahora para el amor, no hace que la gente no sienta ternura, no sienta algo, no creo que lleguen a hacer el amor como animales, digamos. Así, no lo creo, no lo creo, yo veo, soy observador, veo a los hijos de mis amigos, etcétera, que tienen un comportamiento con cara a las chicas, o las chicas con cara a los chicos, bastante similar en lo referente al trato, digamos así, a nosotros, ¿no? Lo que tienen es una gran, gran libertad que nosotros no teníamos, nosotros, mi generación, lo único que quería era largarse de su casa para poder tener libertad, ¿no? Ahora, por eso es que los chicos se han vuelto tan conservadores, porque si tienen la libertad sexual en su casa y la refrigeradora llena, no se quieren ir nunca, pues, claro. Pero, tu generación no tuvo la libertad, pero tú fuiste profesor en París en la época de mayo del 68, que fue una época de gran libertad. Sí, demasiada. Entonces, también la has disfrutado. También la, uff, caray. Vaya que sí. Vaya que sí. Ahí era una vaina, porque no podías dar una buena clase sin acostarte con los alumnos, ¿no? Era impresionante, y yo, a mí me ha pasado, te seguía, se bajaban en el metro, es decir, se subían al metro en el que tú habías subido, se bajaban en la estación en el que tú te bajabas, se acercaban a ti cuando llegabas a la puerta de tu casa, subían contigo y a la cama. Ahí se acababa la... ¿Tenías ese arrastre con tus alumnos? Ahí se acababa la clase. No, pero yo noto a todos los demás profesores también, ¿no? ¿Las alumnas te seguían hasta la cama? Se seguían hasta la cama, tan estudiosas, ¿no? Que una vez que estuve tan a gusto con una de ellas, muy, muy a gusto, fue fantástico, y sentí una gran ternura por esa chica y me gustó. Le dije un momento, permíteme un instante que quiero ir al baño, y pasé a donde había dejado la sala, donde había dejado su cartera, y abrí la cartera para ver cómo se llamaba, porque no sabía cómo se llamaba. Saqué su DNI, no me acordaba, eran tantas que no me acordaba de todas. Saqué el DNI para mirar. Para poderle decir... Ya volví... Mechita. 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 Hola, Mechita. Mechita, mi amor. He dicho Mechita porque... Mechita, mon amur. Mechita es un personaje de tu nueva novela, Mechita o Mechota, ¿no? Bueno, si has vivido esa época, entonces uno diría, a estas alturas nadie te quita lo bailado y tampoco es que andes detrás de la primera beldad que se te aparezca, ¿o sí? No, 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 yo no, yo no. Soy amigo fiel. Mira, ayer estaba hablando horas por teléfono con la chica con la cual no me dejaron casarme, ¿no? En Francia, vive en Italia. ¿Con Silvi? Sí. ¿Ayer has hablado con ella? Horas por teléfono. Qué fantástico. Conversamos interminable. ¿Sigues siendo amigo de tu sex? Sí, o siendo amigo... ¿De todas? De todas. No de todas. O hay relación y es excedente o no la hay. Pero no te peleas. No me peleo, no me peleo, no me peleo. No, 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 no. Bueno, en Francia se me hace un poco incluso tensa, Luis Estadías, porque hay que atender a muchos recuerdos. Atender a muchos recuerdos. La última vez que te vi en persona fue en Pimentel cuando presentaste el libro No me esperé en abril. Creo que es el 95. 5, exactamente. Y en esa época habías tenido un regreso glorioso al Perú. La gente te abrazaba por las calles como te abraza ahora. Y estabas en ese momento también muy enamorado de Anita, a quien tuve la suerte de conocer. A ver, ¿qué pasó con ella, con esa vida que iniciaste con ella? ¿En qué momento...? Bueno, fueron años muy felices. Ha sido la relación más larga y continuada con una persona que... Pero también yo creo que esto influyó en esta duración, que yo viviera en Europa y ella acá, ¿no? Íbamos y venía. Amor de lejos. No, sí, pero ella venía todo lo posible a verme.